Música Buenas tardes Espero que la comida esté sentada bien Todavía andáis con el postre Algunas un poco más atrasadas Pero bueno, porque han tenido el don de la humildad Podéis estar en dos sitios a la vez Tienes un mérito Es el que has comprado Bueno, ahora vamos a iniciar Ya el debate Mientras tomamos El postre, los cafés y además Al momento he dicho Correres para que tomo el postre Bueno, por lo menos para que esté bien alimentado Y supongo que ya tendréis Las preguntas preparadas Ya sabéis Vais pidiendo la palabra Yo voy tomando la brota Y os voy pasando el micrófono Y si sois tan amables Os vais diciendo también el nombre Para que quede también La persona que interviene Y ya sin más Pues si hay algún valiente Que se atreva con la primera Venga Bueno, en primer lugar Pues muchas gracias Por la conferencia Yo creo que es Tremendamente interesante Y además Un problema Crucial Pienso yo En ese sentido Pues He aprendido mucho Y estoy encantado Yo mi reflexión Va más Bueno Digamos Porque Digamos que Pienso que el problema Es más amplio Es decir El problema de De movilidad Evidentemente Hay que abordarlo Desde Euskadi Por supuesto Pero pienso que es más amplio Porque es un problema De movilidad De personas Por lo que pienso yo Llenas de mercancías Y Y este es un problema Que no es solo de Euskadi Bien Pero es Digamos Este hábito mundial Es decir Yo pienso que Con la globalización Pues Con toda la Deslocalización Y externalización El transporte Se ha convertido En Digamos En algo Muchísimo más intenso Pero Los costes Que ha señalado El ponente Precisamente Esos costes De transporte Pues Se multiplican Cuando estamos hablando De transporte internacional Y más Con otros problemas Añadidos Por ejemplo Pues El tema El tema De la ruptura De las cadenas De suministro Como consecuencia De determinados aspectos Como la pandemia Es decir Yo creo que aquí Tanto desde Digamos Desde las instituciones Públicas A nivel internacional Como desde las privadas De reestructuración De las cadenas De suministro Hay que Actuar Para Diríamos Cambiar Todo esto Tal vez Con Relocalización Tal vez Con Diversificación De los suministros Y sobre todo Por un tema También Medioambiental Entonces No sé Igual me he elevado Demasiado No sé Me he ido Demasiado Para ramas Un poco No sé Qué le parece Esto Que comento Bueno Que el problema Es un problema Global Sí Efectivamente No hay que No hay que Darles más Cuitas Los temas De Transporte Efectivamente Sobre todo La mercancía Bueno La mercancía Y el pasajero A nivel global A nivel global La mercancía El transporte marítimo El transporte marítimo El transporte marítimo Global Tiene sus líneas Sus líneas Trazadas Y su Y su transporte Yo me acuerdo Que En aquellos tiempos Hace unos años Se hablaba Del round the world El round the world Era Líneas Líneas De contenedores El transporte De De buques Contenedores Que tenían ya Sus puntos Sus puertos Sus puertos De tal Identificados Para todo El transporte De mercancía En contenedor Round the world O sea Los operadores Logísticos Los operadores Logísticos Que los hay A nivel mundial Eh Pues Tienen Efectivamente Tienen sus Tienen sus Estrategias Sus planes Y que En esos casos Lo que Lo que nos toca A nosotros Si podemos Si podemos Si podemos Que es el ser Porque Estamos No estamos No estamos Centrados En toda esa red De transporte En lo que Es posicionarnos Posicionarnos Como un nodo Un nodo Logístico Del País Vasco Y tal Que lo mencionamos En los planes Y en tal Pero que es Muy difícil Muy difícil Muy difícil Posicionarte Porque No eres Como lo llaman En esos puertos Hub 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 No eres Hub 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 sigue esto, y las empresas logísticas tienen ya muy identificados sus lugares de Japón. Y luego el problema medioambiental que lleva todo eso, pues eso ya es impresionante. El transporte marítimo tiene que hacer sus deberes como sea, porque lo que consume los combustibles del transporte marítimo se han sido los combustibles fósiles. Eso tiene que evolucionar. Y la aviación, el pasajero, la aviación, pues eso también produce unos costes externos, los costes externos de todos esos tráficos, pues imagínense la cantidad de hails y de contaminaciones y tal. Yo a lo que me he referido hoy es a nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño mundo que también tiene sus grandes problemas. Buenas tardes, soy Álvaro Gubierna. José, Álvaro Gubierna. José, que no me acuerdo, pero se ve que sabes del tema, que se habla de muchas cosas y se ve que tienes unos cuantos años de experiencia. Nada, un poco por apuntar a las cosas. Yo soy usuario amigo de Ciclieta Eléctrica Municipal, y a mí me hace una ilusión el poder envolverte, porque me va más a más incómoda, cuando me vive mucho, y creo que se amabiliza mucho del día a día. Y me da mucha vida cuando me voy a Madrid y veo, como me está acercándose, los coches eléctricos que se puede coger una aplicación, y ya no solo coches, motos eléctricas o patinetes. Y yo entiendo que igual, aquí todavía no ha llegado por un tema de masa crítica, pero igual serían movimientos que igual serían también parte de inversión pública. Al igual que sabemos que el metro no es rentable, económicamente el metro cuesta parte, pero bueno, evidentemente tiene una rentabilidad, aunque tampoco la bicicleta eléctrica, esos coches que se puedan compartir, o sea, que yo invito a tener, yo igual lo uso mucho porque veo obras, por ejemplo, con mi trabajo, pero no hay mucha gente que con un coche que pudiera compartir, ya que te vas de vacaciones a Valencia de Bocadix, lo alquinas. O sea, si esos chichos llegasen y se hubiera, pues no hay un, no es nuestra pregunta, pero no podría haber un tipo de apoyo institucional para que ese tipo de iniciativas viniesen, porque luego, si invierte mucho dinero, por ejemplo, en la Superflug, me dejo meter el dedo, pero supongo que tendrías un brazo en su guía, y joder, irá con mucha pena, ¿no? O sea, porque son muchos millones de euros invertidos en cosas que no tienen, sin más, como comentarios. Gracias. Bueno, pues aquí hay dos cosas que se pueden decir así, vamos de conto, ¿no? Yo creo que los vehículos de movilidad personal en áreas urbanas, o sea, ya hablo de vehículos de movilidad personal, que es la bicicleta, que son los patines, la bicicleta eléctrica, o vehículos de movilidad personal. Esto va a ir a más, eso va a ir a más claramente. ¿Eh? Y eso en mi ciudad, donde yo vivo, en Vitoria, hay una explosión, hay una explosión de bicicleta, bicicleta convencional y bicicleta eléctrica. Y patines, los patinetes estos famosos que van por el tramía y por todos los sitios. Eso va a ir a más, eso va a ir a más. Y probablemente, probablemente surgirán iniciativas, iniciativas empresariales, iniciativas empresariales de sharing, de alquiler, alquiler a corto plazo de estos vehículos. Bueno, ya hablan, ya hablan. Lo mismo, lo mismo que el el cash sharing, el cash sharing o utilización de coches en régimen de no propiedad, en régimen de, o sea, lo que compras tú es movilidad, lo que compras es movilidad, lo que compras el vehículo, el vehículo te lo pone, eso podemos hablar, porque además hay mucha casuística, el vehículo te lo puede poner el ayuntamiento, sus vehículos. Los vehículos municipales se pueden poner en régimen de compartir con la ciudadanía. Bueno, por qué no? Hoy hay tecnología para eso, hay tecnología, pero además muy avanzada. En Europa, en Europa nos llevan en ese tema, en ese tema de compartir vehículos, nos llevan años, nos llevan muchos años. Y es un tema que yo creo que tiene mucho futuro en las comunidades de usuarios de cash sharing. Sean municipales, sean vecinales, comunidades de vecinos, bueno, esto, en muchos desarrollos urbanos en Alemania, llevan asociados también la necesidad de poner coches en régimen de cash sharing para los vecinos de esas promociones. O sea, que se comparte la movilidad compartida o colaborativa o comercial de mar, eso vale, bueno, está ya, está ya, sí. Y yo creo que es uno de las herramientas que tenemos para disminuir emisiones, para disminuir efectos medioambientales, para bajar los costes sociales y los costes medioambientales del impacto de la movilidad. O sea que, hay mucho, hay mucho que hacer. Hola, buenas tardes, mi nombre es John Armendariz. John Armendariz, más que una pregunta es solo un comentario, se habla de cash sharing como algo del futuro, en Torre Iberdrola hay un servicio de cash sharing y es tremendamente exitoso. Yo personalmente no tengo vehículo propio y cuando tengo que ir a ver a mi familia de San Sebastián aquí no, pucheo por 30 euros todo el fin de semana en cash sharing más gasolina. Pero bueno, funciona muy bien. Torre Iberdrola Torre Iberdrola y tienes el mismo operador Alfabet. Alfabet. Ese tipo de iniciativas son las que nos dan un poco de esperanza de que vamos empujando la piedra en la buena dirección. Son los vehículos para toda la torre. Un parque de salud y 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 un parque de salud. O sea que es mucho más más sacrificio ahí sí que te diría fuego y ahí sí que es un problema de comunicación. Miquel Unzueta primero disculpad que en mi otra versión no pongo a mí si me han puesto la renovación del DNI y yo he venido un poco más tarde por eso. Una buena reflexión y una curiosidad. La reflexión es estamos a un paso de que los coches y los camiones no tengan chofer. Igual que un chofer yo creo que ya existe en Estados Unidos pero la inteligencia y una serie de sensores va a ser cosa de yo creo que lo vamos a ver. Yo creo que lo vamos a ver. y eso va a suponer un ahorro en muchos en accidentes curiosamente va a ser mucho más seguro y probablemente en ahorro en Aspera. Se me ocurre que no será difícil también aunque pierdas bastante libertad todos tenemos Google y cuando puedes ver alguien me ha dicho que puedes ver casi al minuto qué carteras están con es fácil igual no a nivel de coches pero a nivel de transporte esto lo digo como una reflexión que los camiones que cantan todos su sensor dónde están y qué están ocupando y qué partes qué recorrido van a hacer no sería difícil que lo mismo que Uber te dice cuál es el camino más importante qué caminos son los que normalmente se organizan una especie de gran hermano no sé cómo no sé cómo está sonando cómo me lo estoy explicando pero yo no lo veo difícil el que tú tienes un centro es una pérdida total de libertad tienes un centro de cálculos y tienes todas las programas de camiones qué quieren hacer y a dónde quieren ir y al minuto también tienes cómo están las carreteras que pueda haber una planificación instantánea y hecha a partir de una serie de computadoras mucho más potentes yo eso lo veo bastante factible y además sería una solución eso nos lo ofrecen en alguna conclusión cuando yo estaba con un tema de que había una serie de costes y has puesto el coste creo que era de aire y el que más era el ritmo ponías 726 millones como dices ese coste una ¿cómo se hace? un cálculo de costes de generación de hacía una reflexión sobre los costes de diferentes medios de transporte y el que más era el marítimo entonces nos reflexioné un poco ¿cómo que? bueno igual no lo tenéis posible en detalle pero ¿qué se calcula en ese coste? el coste de el coste ¿qué es lo que agoniza? pero vamos tampoco tiene que ser una sin más bueno yo yo personalmente yo a lo mejor es que ya soy mayor y cuando he puesto hay una 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 de las diapositivas las diapositivas del PowerPoint y aparece el profesor este Tony Tony tiene un libro tiene un libro escrito que es el futuro del transporte nunca ha sido lo que se decía que iba a ser ¿cuántos años te has pasado? nunca ha sido el futuro como se decía que iba a ser o sea y y efectivamente ahora se está hablando mucho pues del vehículo autónomo de los camiones no sé no sé no sé si eso llegará a ser llegará a ser tú has dicho que ya que un día hay algunos sitios en Estados Unidos yo también no sé no sé si eso puede dar mucho más problemas de los pequeños o sea pero el tema del vehículo autónomo eso está no sé y luego sobre los costes externos pues sobre todo sobre todo donde yo hacía énfasis eran los costes externos de la carretera la carretera y la carretera los vehículos y la infraestructura y tal el coste externo anual de la carretera pues ya no lo he hecho en algo con los 1.598 millones de euros que es el 60% de los costes y luego efectivamente en el marítimo sale sale una cita que hace una que en este momento no te sé no te sé decir pero pero la estructura la estructura de ese coste la estructura de ese coste se puede referir a un puerto a los costes portuarios a los costes dentro del puerto de visión costes portuarios costes de la infraestructura portuaria y los propios del vínculo los buques los buques que tan pues esa es la esa es la la cifra la cifra que que da este estudio y que que en principio yo no coste de todas formas el trabajo el trabajo este el trabajo este de los costes esternos tienes el interno tienes en internet en en OTEUS Observatorio de Transporte de Euskadi costes externos de transporte mil 2000 2000 2000 que tienes y hay que explicar pormenorizadamente que costes incluye cuáles son los que tal cual es así yo soy Miquel Sorri quería hacer algunos comentarios algo has comentado tu ahora porque mi idea un poco bueno me ha gustado mucho la conferencia sobre todo el planteamiento jurístico de que bueno pues hay intervinen muchísimos factores muchísimos actores también y hay que tenerlo todo en cuenta por ejemplo el tema de los parques tecnológicos ha sido una equivocación porque con todas las rutinas vacías que hay en las ciudades en las grandes ciudades que permiten un desplazamiento sostenible y demás pues ese todo el mundo tiene que ir a los coches a la misma hora a un centro igualmente asegurado entonces en ese sentido un poco lo que también quería comentar que también se ha adelantado algo yo creo que ya va un poco por esa línea el tema de las taxas y los cánones que has dicho varias veces eso yo creo que es difícil ¿cómo lo gestionamos? porque bueno digamos informáticamente se puede gestionar donde estás por donde vas te grabas y pases por el centro de las ciudades como en el Londres que yo no he tenido mucho tiempo y tal pero al final ¿cómo lo hacen? porque yo creo que la tentación fácil para las administraciones es grabar al dueño del coche que es lo que se viene haciendo grabar al dueño del coche que es lo que se viene haciendo desde hace mucho pagas el impuesto de circulación pagas no sé qué pagas apartamentos la gasolina es carísima cabe más cara en los coches eléctricos pasa algo parecido pero la actividad también es muy cara eso ¿cómo se podría gestionar de manera vamos a decir que seamos justos? porque estoy totalmente de acuerdo con que el que gasta y consume son recursos globales y son recursos de todo el mundo pues tiene que pagar pero ¿cómo? ¿cómo hacemos para ser justos? son preguntas son preguntas son preguntas de mucho alcance ¿no? sí de mucho alcance vamos a ver el tema el tema como el problema es ser justos ser justos y que efectivamente los conceptos de que el usuario paga lo que usa el usuario paga y el que contamina paga pues ¿cómo materializas eso? ¿cómo materializas? hay en todos los planes y en todos los libros bancos y en todos los los planteamientos siempre hay un enunciado que dice bueno y ahora lo que hay que hacer es la internalización de los costes externos todos esos costes que aparecen ahí esos dos mil y pico millón ¿cómo internalizas el que el usuario paga y el que contamina paga? ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haces? y ahí es donde viene la casuística de de si lo haces para ser justo para ser justo tienes que pagar por los kilómetros que recorres por tu movilidad persona-kilómetro ¿eh? tu movilidad que es persona-kilómetro tienes que pagar por eso ¿y cómo pagas eso? bueno yo yo personalmente no veo más solución que que elaborar unas tarifas tarifas o cánones o tasas o como que vulgarmente le llamamos peajes el peaje o sea tú tienes un peaje por el tú tienes tú recorres Bilbao o San Sebastián y tienes un peaje y en ese peaje además del coste de mantenimiento de la infraestructura además de tal además de del coste de tal pues tienes que pagar todos esos costes externos ¿eh? que te corresponden de tantos miles de millones de costes te corresponde 22 euros y ya no estoy el cubro no pero te quiero decir y entonces la implantación de esos peajes peajes o cánones o tarifas tarifas o tarifas medioambientales las tarifas medioambientales las tarifas para compensar los costes externos entonces esos no hay otra forma de yo no veo bueno no sé han visto muchos pero ya hoy en día hoy en día esos peajes se pueden se pueden se pueden cobrar además como free flow y o sea con toda la tecnología que quieras que te va cobrando te va cobrando a medida que vas a 100 kilómetros y la tecnología está inventada pero cuando ha habido algún intento político de plantar en una red concreta y tal pues tiene montado el lío tiene montado el lío porque el usuario no quiere pagar el usuario no quiere pagar y el que contamina tampoco quiere pagar sino que pagar y por muy racional que te parezca que tienes que pagar pues no y tenemos todos los líos montados aquí en el país en el país vasco y fuera del país vasco la viñita la viñita a los vehículos pesados por algunos países europeos que es perfectamente perfectamente aplicable pues hay pocos países que tienen el el coraje de ponerlo de ponerlo pero es que es que no hay otro remedio es que no hay otro remedio transporte de viajeros pero sus transporte de mercancías parece que da mucha más importancia al transporte de viajeros quizá porque los viajeros votan y las mercancías no no lo sé igual influye pero hemos hablado un poco en la comida que el transporte de mercancías es que no hay que regularlo están en demasiadas manos en fin nos hablas un poco de del tema el tema de transporte de mercancías es otro mundo son pasajeros mercancías los pasajeros generalmente zonas urbanas zonas urbanas zonas todo lo que conlleva el transporte urbano columna vertebral transporte público el transporte urbano siempre digo la columna vertebral es el transporte público hay que potenciar el transporte público no hay que bajar ahí la guardia transporte público de calidad tal sí hay que trabajar calidad en el transporte público y como se como es la calidad del transporte público frecuencia 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 método de vino paradigmático método urbano pasajeros la mercancía la mercancía es más la mercancía es más global bueno global o más más a nivel ahí podíamos territorializar distancias medias largas distancias territorialmente podemos podemos entonces cada una de esas de esos tramos de esos tramos de transporte pues tiene unas características otras en los transportes digamos de menos de de 300 kilómetros tal va a seguir siendo el camión el camión con más o menos capacidad pero va a seguir siendo el vehículo el vehículo el vehículo estrella y el vehículo que nos va a permitir abastecernos y que nos va a permitir entonces en ese mundo para bajar los costes externos lo que habrá que hacer es cambiar el tipo combustible combustible y batería si será de hidrógeno de hidrógeno o de lo que sea o biocombustible o tal y ahí es donde está la batalla la batalla del cambio de la transición de los vehículos de los combustibles fósiles a los combustibles y luego y luego hay que hay que hay que organizarse y la empresa para eso la empresa la empresa la empresa el operador logístico los operadores logísticos son los que los que de alguna forma pues van a llevar la voz cantante en todo lo que es la organización del transporte del transporte de mercancías tanto en las distancias medias estas como las distancias ya globales ya hemos hablado de las distancias globales las distancias globales el marítimo el marítimo y la aviación pero en lo que es el transporte a corta distancia bueno corta distancia 300 etc camión y a partir de esa distancia de los 300 y pico yo ferrocarril ferrocarril de mercancías o sea el ferrocarril de mercancías para distancias superiores a 500 kilómetros digamos en Europa se va se va a implantar y de hecho ya en todos los países que no son España en todos los países que no son España el porcentaje el porcentaje del transporte de mercancía por ferrocarril es muy superior muy superior al transporte de mercancía de carretera la carretera sigue teniendo peso sigue teniendo peso pero el ferrocarril en Europa no trabaja con dignidades no trabaja con dignidades bueno pues una pregunta ¿eh? yo no me lo he visto pero busqué a Irre y quería hacerte una pregunta bueno dos estamos hablando mucho de lo que es la huella de carbono ¿me oís? sí el tema de la huella de carbono ¿no? que hoy en día está muy implantada y cada vez más las empresas empresas grandes están calculando su huella de carbono para devolver a la sociedad todo aquello que está pues tirado ¿no? en social vale eso por una parte ¿cómo eso sería alguna manera de de las empresas no sé cómo las empresas de transporte que son las que más consumen ¿cómo pueden devolvernos eso? eso por una parte luego por otra estabas comentando y evidentemente estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema del transporte público pero yo aquí voy a meter un poco el ego encartaciones ¿qué pasa con las encartaciones? quiero decir quiero decir no hay un un servicio público de Renfe que estamos hablando mucho de Renfe de transporte ferrovial ¿no? no hay frecuencias no hay hay días que no sé si es que el señor maquinista se ha puesto enfermo o que ha pasado que resulta que no hay trenes en todo el día entonces bueno se recorre a los autobuses de diputación y demás ¿no? no es mi caso porque por desgracia pues no lo puedo utilizar pero veo que toda la gente de esa comarca a los que pertenezco está muy muy enfadada el otro día un alcalde de Bucasera concretamente se quejaba amargamente por todo esto ¿cómo se puede? bueno ¿qué intereses hay? ¿qué intereses? ¿qué es lo que puede haber? el otro día le escuchaba a otra persona a Aitor Esteban y decía que es que no se saca desde Madrid el tema de no 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 desde Madrid tienen que sacar concursos públicos para concursos públicos no me estoy liando yo oposiciones para maquinistas oposiciones para maquinistas ¿no? va algo por ahí ¿qué es lo que pasa? no si no pasa vamos a ver tema golla de carbono los feis el tema del cambio climático y del cambio climático y la golla de carbono y los costes externos derivados de eso que ya veíamos que son el cambio climático 561 millones al año que estamos gastando o sea que alguien que son unos costes que teóricamente esos costes del cambio climático son costes que además estamos diferiendo a generaciones vendidas o sea que los tendrá que pagar los nietos de nuestros nietos o sea que son los costes del cambio climático los costes de descarbonización de la economía de la movilidad y tal ¿cómo hacemos frente a esos costes? lo que decía yo a 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 en algún sitio en algún sitio el que está produciendo esos costes tiene que pagar ¿sí? ¿no? ¿no? pues no existe ningún político que tenga esto para poner peajes a ese a ese que contamina y a ese que que usa el coche en varias condiciones que pague pues sí pague esa es la primera y la segunda los trenes de encartaciones los trenes de encartaciones esos son de Febe o de quien son de Febe de Febe eso no no es de Buscotren no se llama Buscotren pero eso eso yo yo pienso con todos los operadores que hay de de carreteras con todas las instituciones que hemos hablado hay de las barreras institucionales que hay muchísimas barreras institucionales pues que bueno pues eso es un problema de coordinación un problema en este caso probablemente de transferencia de transferencia de la operación de esa línea eso es un Buscotren hágase cargo de esa línea que es una línea de cercanías particularmente para nosotros hablando rápido es una línea de cercanías que lo que hace es precisamente atraer a la metrópole pues los viajes de encarnaciones pues eso es interno del País Vasco eso no entiendo yo porque todavía no se ha transferido ni se ha pero eso tenía que transferirse y se transfiere Escotren lo toma y Escotren reorganiza esa línea para que haya un servicio en condiciones de calidad plazo precio vale yo soy David el informático la voz detrás de la cámara bien yo me ha pisado un poquito la pregunta vale si he entendido bien la ponencia lo que yo he entendido es que estamos un poco arrastrados por la demanda y quizás lo que deberíamos es tener una oferta en vez de una demanda es decir yo creo que el ejemplo más claro de éxito de transporte en esta provincia y concretamente en Bilbao es el metro sin ninguna duda yo creo que el metro nos ha abierto a todos la posibilidad de yo por ejemplo soy autónomo y no tengo coche bien y el peor fracaso creo que es las cercanías ¿por qué? pues porque si el metro se lleva a pasajeros ¿para qué va a invertir Renfe en algo que no va a rentabilizar? bien entonces primero esa reflexión a ver qué opina de ella y segundo el tema de lo que comentaba de Einstein si seguimos haciendo lo mismo no van a cambiar los resultados quiero lanzar una opinión impopular totalmente vale quiero saber cómo de impopulares vale entonces no sería el momento de cambiar quizás el paradigma y decir por ejemplo ponemos viaje en la entrada de privado y que no entre ni un solo coche y a cambio bajamos a la mitad del precio del transporte público por ejemplo me oí sin micrófono interesante 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 el debate sí muy interesante efectivamente efectivamente el metro el metro es la infraestructura eso lo hice yo en mi tiempo hice unas encuestas encuestas que salía o sea un índice de éxito de éxito ciudadano y tal el metro salía pero por encima de cualquier otra infraestructura encima de cualquier otra infraestructura que podáis imaginar el metro tenía más popularidad que no y efectivamente el metro es una infraestructura que ha asombrido una demanda gracias 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 a que el metro ha asombrido esa demanda por las que pobres carreteras siguen 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 todavía en unos niveles de servicio malos niveles de servicio malos pero todavía están ahí y pues tienes toda la razón el metro ha sido un éxito y en cambio las cercanías las cercanías las cercanías pues no acaban pero probablemente sea un tema competencial sea un tema de de operador quien es el operador de las cercanías pues eso es FEBE o RENFE FEBE o RENFE que son operadores pues que en este momento no hay un control aquí pero las barreras institucionales están ahí y como esos operadores son operadores del Estado pues aquí no tienen tanto ánimo no tienen tanta ilusión por dar buen servicio no sé porque tienen tienen muchos más problemas en otros sitios en otros sitios hay muchísimos problemas mucho mayores que los nuestros entonces nosotros es que nosotros somos unos yo suelo decir que somos unos privilegiados que tenemos unos niveles de servicios y tenemos unos servicios en todos los ámbitos pues pues que son unos servicios de calidad y de y de buen y de buen acervo y efectivamente en todos los lugares en otros lugares pues tienen muchos más problemas muchos más problemas y muchas más necesidades y luego lo de peaje urbano y lo de transporte público te voy a contar un caso porque es paradigmático y aquí también se ocurrió en Estocolmo en Estocolmo financiaron una línea de metro una línea de metro con los peajes urbanos que le pusieron al cinturón de circunvalación de Estocolmo y esa transferencia de recursos dentro del sistema de transportes dentro del mismo sistema hacer transferencias de recursos para grandes necesidades darle solución desde el propio sistema desde el propio sistema y eso se puede hacer lo que se puede hacer para pues ¿quién es el que le pone un viaje urbano? la medida impopular y el político trae de Zabal Gurú allí una una de esto cuando entras y sabes de la autopista pin, 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 pin te va curando yo te va a dar otra leidota otra leidota cuando se transfieren las autopistas al gobierno y al gobierno a las diputaciones la autopista A8 la autopista A8 es una autopista que va desde la Muga desde la Muga de Cantabria desde Musqui el Aya desde el Aya desde el Aya hasta San Sebastián y entonces lo lógico lo lógico lo lógico que yo decía y proponía extender el peaje extender el peaje desde el Aya hasta San Sebastián con toda la autopista o sea no solo la no solo la autopista hasta donde se pagaba el peaje que era Durango hasta Durango o hasta Viracos imposible imposible mientras ese peaje ese peaje al Aya no se podrá jamás pues debe ser muy popular de poner peajes debe ser muy popular y poner peajes y poner peajes para financiar para financiar otras infraestructuras o transporte público transporte público transporte público es deficitario no nos entendemos el transporte público con los billetes que pagamos nosotros se financia un 40% o sea mucho el metro que es más eficiente se financiará un 55% 55% ese que se financia con nuestros billetes pero no cubres no cubres la financiación ni cubres los gastos el transporte público es deficitario entonces ese déficit ¿cómo lo pagas? pues con los impuestos con los impuestos y eso no paga el usuario no paga el usuario otra cosa es que si ese transporte es sostenible no es sostenible transporte público transporte sostenible pues le insufres recursos de los insostenibles de los insostenibles que son los coches que utilizan tu autopista tu autopista está utilizada por coches que contaminan que tal que hemos dicho de todos esos pues grabada esos con un sistema de peaje y esos recursos que financien el transporte público pero todo eso está por venir está por ver por venir porque haya políticos políticos pues que que lo expliquen bien porque hay que explicar bien las cosas porque es que si explicas mal como yo no importa el caso nadie y tiene que haber políticos de una parte y de otra para que lleguen a una puerta políticos que lleguen la cooperación ya no habéis estado ¿no? no yo acabo mi ponencia hablando de la importancia de la cooperación a todos los niveles a todos los niveles o sea la cooperación es la clave o sea yo cuando he estado en Europa he estado en muchos sitios de plataformas europeas de transporte tal siempre siempre la cooperación es la clave la cooperación es la clave la cooperación entre autoridades cooperación entre la infraestructura y los vehículos cooperación entre la cooperación es la clave la actitud cooperativa es la que te puede dar solución te puede luego otra cosa es que te dé porque hay mucho que hablar si hablamos se me oye ese micrófono nos olvidamos yo si yo te llevo muy bien bueno me llamo Julio Garay soy profesor de la universidad en en Lein en Montagón y nuestros chicos desde hace 3 años los estamos preparando para que sean empresarios la mayoría quieren ser empresarios y emprendedores y os voy a demostrar con un vídeo de un minuto y medio lo que están haciendo 22 chavales que tienen menos que 10 años ¿pueden poner este vídeo? es un minuto y medio mientras sí, sí, sí ahora quiero decir algo que tiene que ver con todo este conjunto de cosas que estamos en principio todo el transporte lo define lo interpreta lo desarrolla y lo encuentran los políticos pero los políticos tienen el corto plazo son 4 años 8 años y punto entonces todo lo que gastan lo gastan para el ciudadano que les dé votos no para el ciudadano de Balmoa Seda no les da votos lo que hacen los políticos y no sé si hay aquí algún político que a nivel individual funciona estupendamente pero me refiero a nivel colectivo que es lo que se hace en el Congreso los diputados y ahí es todo suma cero si le damos dinero a Balmaseda se lo quitamos a Lequeitio que no tiene tren si ponemos un túnel que va desde Mundaca hasta Berneo kilómetro y medio y que ha costado una friolera se lo quitamos a otro transporte que puede ser pues el de Balmaseda precisamente tendremos que olvidarnos un poco de cuáles son las soluciones que se dan para todo tipo de transportes que estamos hablando aquí en general y no se puede hablar del transporte en general lo acaba de explicar Masozaba diciendo las personas son una cosa y las mercancías son otras las mercancías deben ir en tren el tren es el más barato posible contamina poquísimo etcétera etcétera y las carreteras que también llevan contenedores están atestadas para en Suiza te cobran por entrar eso que dices tú pero hay transportes que son gratuitos por ejemplo el metro yo tengo una tarjeta roja independientemente de cuál será mi nivel de renta bien entonces ¿sabes cómo entrar ahí? eso eso bueno entonces yo quiero hablar de una cosa que es vamos a hablar del corto raro porque estamos hablando de ir a Estados Unidos solo se puede ir en avión no se puede ir en esto los líos que ha habido con el canal de Suez que se ha interrumpido durante 60 días pues todo el tipo de traslación de mercancías el principal fabricante del mundo China yo lo que quiero hablar es de que las calles deben ser del peatón de que los servicios de transporte tienen que ser eléctricos electrónicos ecológicos y económicos bueno aquí hay un vídeo que explica lo que están haciendo los primeros chicos que han pensado cómo hacer el transporte interno de la ciudad a eso me voy a arreglar al transporte interno que en algún momento tú has dicho lo que cuesta vamos a ver tenéis que prestarle atención porque la cámara se va volviendo a distintos ámbitos aquí hay tecnología para recoger basuras pero va a servir para repartir pasteles o para recoger o para entregar de Amazon o lo que sea nos hemos decidido por lo más difícil recoger basuras para eliminar eso que se llama el no puerta a puerta y luego así que ven y se nos vamos a entender y luego nos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pregunta concreta. Dices tú, ¿quién tiene que pagar? El ciudadano. Yo pago ahora por la recogida de basura porque a las 7 de la tarde, en nuestra casa, viene un chico y recoge la basura de todos los niños. El ciudadano es el que paga todo. Da lo mismo aquella erupción de un volcán en Reykjavik, que suspendieron no sé cuántos vuelos durante 7 o 10 días. Y si vamos en primera clase, los ciudadanos. ¿Y por qué no hay un tren que termine en Endaya en vez de como termina en Bayona, que es uno de alta velocidad? Porque los franceses no quieren. ¿Por qué no hay un tren que vaya desde el árbol, no sé quién lo mencionaba, de Bilbao a Santander? ¿Por qué? Los de Santander sí lo quieren. La vía está hecha. Porque el gobierno vasco ha dicho, como decía, esto no se hará mientras yo vivo. Lo que digo yo es que tenemos que contemplar el transporte, no como si fuese la medicina. La medicina es una cosa amplísima. La guerra es una cosa amplísima. Entonces, hay que decir de qué transporte estamos hablando. Y yo estamos hablando de lo que tú dices, que lo requieres, que lo dices, que lo haces perfectamente. Personas o mercancías. Y yo digo, ¿y la tecnología que nos indica cuándo queremos viajar, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Aquí hay que intervenir de una manera muy intensa con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos permiten operar del corazón y desde la clínica mayo hasta truces. Entonces, más complicado que eso, entonces, lo que tenemos que hacer es exigirle a los gobiernos que pongan en marcha las altas tecnologías. Que son una manera muy, 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 muy eficiente de hacer que el transporte sea responsable de ser más barato, ser más ecológico. La pregunta es si las grandes empresas que dominan la tecnología, como decías tú, ¿verdad?, están dispuestas a ello o no les interesa. Y la cuestión es, ¿por qué en los grandes sistemas de transporte no hablamos nosotros de nuevas tecnologías? Ya se habla, ¿eh?, o sea, te quiero decir, yo he estado en plataformas europeas precisamente de cooperación, ¿eh?, con las constructuras de infraestructuras, de autopistas italianas, autopistas de Alemania, tal, y se sentaban en la misma plataforma para cooperar, para cooperar. Y las formas que tenían de cooperación se referían todas a lo que usted dice, tecnología, tecnología. Y le llaman Intelligent Transport Systems, los sistemas inteligentes de transporte, que en muchos sitios están muy desarrollados y en otros sitios, pues, todavía nos falta recorrido, pero los sistemas inteligentes de transporte, o Intelligent Transport Systems, son una realidad, ¿eh? Bueno, ya se ve que hay muchos automóviles equipados, equipados con tecnología que te va, sobre todo, informando de la situación, informando de la, de cómo ir de un sitio a otro, de cómo, sí, bueno, pero yo creo que es más profundo el tema, ¿eh? El tema es un tema, es un tema de costes externos y de internalizar esos costes externos, esos costes que produce el sistema y que no los aguanta el sistema. El sistema los salpica al sector sanitario, al sector de los hormones, al sector de, tal, a las generaciones venideras, a la salud, a tal. ¿Cómo se internalizan los costes externos? Ahí está la clave, una, una de las claves de todo este tema. Hola, soy Marqueta. Tres cositas que quería comentar. Una sobre el que no hemos hablado hoy nada, del TAP, entre la capacidad que durante tantos años estamos suspirando. Creo que hace treinta años se inauguró la primera línea de Madrid a Sevilla. Entonces, se habla incluso mucho más de las desventajas del TAP que de las desventajas. Yo creo que debería comentar un poco las desventajas porque es importante. Por ejemplo, en relación con el tema del avión, sustituir el avión con sus consumos que he hablado antes del tema del avión por el tema del FAU Cariel, es que es impresionante. O sea, entonces, realmente ahí sí que quitaríamos una serie de costes que estamos externalizando. Es muy importante porque todos los vuelos que se harían a Madrid, pues a toda la red que tiene el TAP en España, que es muy grande, pues sería una sustitución muy, muy, muy importante. Lo que no tengo comentar es el tema de las mercancías porque yo siempre había oído que el TAP iba a tener un tren de mercancías, iba a tener un hilo de mercancías, lo que era el tren de alta velocidad en España, pero veo que no, que no sé si funcionan en algún sitio de España las mercancías que tienen alta velocidad. En cambio, en Francia y en Europa funcionan en todo el tren, en todos los trenes de alta velocidad, en todas las infraestructuras de alta velocidad, las mercancías. Y no entiendo cuál es la razón de que en España, incluso la Unión Europea que da un montón de dinero para financiar el TAP, no obligue a que las mercancías vayan por el TAP. No sé si es un problema técnico o una cosa, no tengo ni idea. Y luego, otro tema relacionado con el TAP. Yo he viajado en el TAP un poco en Francia y un poco en Alemania. En Inglaterra todavía no había el TAP, pero existían también unas estaciones comarcales en las que el TAP no siempre paraba, paraban otros ferrocarriles. O sea que la infraestructura del TAP utilizaba no solamente el tren de alta velocidad, sino otros tipos de trenes que paraban en las comandas. Parece que en el TAP español no pasa eso, no entiendo tampoco la razón. Porque a nosotros nos vendría muy bien una estación en Durango, una estación en Neibar, una estación en El Goyerri, como hoy una estación en Irú, otra estación en San Sebastián. Y esto nos resolvería unos problemas tremendos, sobre todo para acallar algunas críticas que nos están diciendo sobre este tema. Realmente, para destruir la población de las comarcas que tengan acceso fácil, ni tampoco, y también las estaciones de modalidad que decías tú, con otros transportes más locales, con el barrio vasco, con el metro, con el autobús, etc. Otro tema, ya subiendo un poco de escala, parece que en todos los estudios europeos, con los planes europeos, se habla del País Vasco como un nodo, un nodo del eje atlántico. O sea, no vamos a ser un hub internacional, pero sí un nodo europeo del eje atlántico, ¿no? Que es importante, ¿no? El eje que va hasta por la costa, hasta Porto y Lisboa, y el eje que va por el interior de Madrid, también hasta Lisboa, y luego pues que va a Sevilla, etc., etc., que es uno de los ejes importantes europeos, ¿no? De los cuales, además, faltaría un poco la conexión del Ebro con Barcelona, ¿no? Que sería un eje lateral que también está recogido en los proyectos europeos, como uno de los ejes, el eje que ya van a ver, o horizontal, o hasta Lyon, Miza, etc., ¿no? Bueno, pues no sé si vamos a ser un hub, pero sí un nodo importante, podemos ser más importante, y por eso está un esfuerzo de subvenciones para que se construya, ¿no?, el centro de la ciudad, no sé por qué tampoco esto también está tan poco parado. Y, finalmente, en relación con los coches eléctricos, estoy de acuerdo con que lo del Ness General, si no hay un gran porcentaje, incluso casi el 25% de los fondos que se van a dedicar a la electricación, que algunos dicen que no va a ser suficiente todavía para que las plantas de fabricación de los coches de explosión puedan reconvertirse en eléctrico, porque todos ya están convencidos que los coches de explosión desaparecen. Es una tecnología como la máquina de vapor en su día que desapareció, o como nada desapareció, ¿no?, y, de hecho, incluso en estos momentos ya hay un 25% de subvención si compras un coche eléctrico, y si compras un cargador un 80% de subvención, pero parece que esto es insuficiente para mover todavía y, de hecho, el mercado, no sé si sería por fin nosotros. ¿Ya tienes un acuerdo? El tren de alta velocidad, ¿eh? El TAP. Cuando hablamos del TAP, una cosa es la infraestructura del TAP, la infraestructura, la I griega vasca, ¿eh? Y, de hecho, el TAP, con todas las características de una red para la alta velocidad, para que puedan circular vehículos de transporte de alta velocidad, trenes de alta velocidad, y eso es lo que se está construyendo todavía, todavía, digamos, construyéndolo, todavía falta la entrada en las ciudades, todavía falta la electrificación de la línea, falta. Eso es la infraestructura. Pero sobre esa infraestructura, sobre esa infraestructura, y si las directivas europeas se aplicasen en España, las directivas europeas dicen que sobre esa infraestructura, que es propiedad, efectivamente, del Estado, sobre esa infraestructura, cualquier operador de transporte que cumpla, no sé qué, no sé cuánto, tal, 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 un operador, un operador ferroviario, que cumpla con las características de un operador tal europeo, puede circular por esa infraestructura. Con lo cual, se abre ahí un... Lo que pasa es que yo no sé si es que no están traspuestas las directivas europeas, que yo creo que tienen que estar, o sea, tienen que, si son directivas europeas, España está en la Unión Europea, pues tienen que funcionar, ¿no? Pues no aparecen nuevos operadores ferroviarios, así como en Alemania, en Alemania, en cada región alemana, en cada bander alemán, hay tres operadores, tres iruscotrenes, o sea, tres compañías que se dedican a llevar trenes de Schegen a no sé dónde, de tal a tal, y son operadores regionales, le llaman, operadores de los banders, y que hacen pasajeros y mercancías, y que hacen cercanías, y que hacen largo recorridos, y que entran en otros banders, y que, o sea, están organizados, que son sistemas ferroviarios organizados. Y yo creo que España se ha quedado, se ha quedado, no ha tenido el empuje ferroviario, a lo mejor porque la carretera ha tirado tanto, y la carretera ha sido tan agresiva y tan potente, pues que el ferroviario se ha quedado cohibido, se ha quedado cohibido, y efectivamente no, pero sobre la E, yo muchas veces he dicho, pero bueno, en cuanto esté la Y, en cuanto esté la infraestructura lista para ser el mismo uscotren, puede organizar viajes internos intercities, una red de intercities, Bilbao, Vitoria, Vitoria, con el exterior, con el interior, y teóricamente, y con la legislación europea de la mano y tal, el escotren puede darse de alta como operador de de pasajeros y de mercancía también. Te quiero decir que hay muchísimo recorrido, y esa infraestructura nos puede dar mucho fuego, mucho fuego, y además nos quitaría muchos tráficos de los que dan costes, de los que dan costes externos, mucho camión, mucho coche, claro, en este momento tampoco hay que ser tonto, y en este momento hay compañías de autobuses que están gastando sus servicios, por ejemplo, los intercities, y entonces, ¿qué? pues tienen que recomendarse, o tendrán que hacer algo, y entonces habrá que, te quiero decir que nada es aquí gratis, pero el futuro, me consta, vamos, estoy convencido, que si vamos por la, por las garantías de empujar la piedra en el, en la buena dirección, el ferrocarril va a tener mucho más peso, mucho más, y además con las infraestructuras que están ya hechas, como Gordo ya está hecho, el hardware está hecho, ahora no hace falta ponerle software, inteligencia al sistema. Eso está. Luego venía el tema de las intermogalidades, los operadores ferroviarios, oye, si se pueden ponerle estaciones, estaciones en Duraco y en esta área griega, pues, no sé, no sé, haya habido mucho problema también. Nodo europeo del eje atlántico, eso ya está en marcha, bueno, está en marcha a nivel discursivo, aquí en el, en el plan director de transporte sostenible de Euskadi, 2030, que es lo último, es el no más del transporte, aquí tienes referencias, pues, a donde quiere ir el sistema, y en cuanto a mercancía se refiere, lo del nuevo europeo del eje atlántico, eso puede ser una realidad, porque la unión, y eso también me costa, tanto el transporte marítimo, el transporte marítimo de corta distancia, el sol, el sol, y las autopistas del mar, en eso son forofos, la unión europea, vamos, le da, vamos, te ayuda y te pone lo que quieras para esas líneas de source shipping y tal, entonces, esos puertos de los que parte o llegue a source shipping, tienen que estar luego dentro de la red de plataformas logísticas, de los puertos secos, los puertos secos de Jundiz, en Pizcaya, en Pizcaya, no sé si tenemos alguno, en Puerto seco, en Pizcaya, en Pizcaya, no sé si tenemos alguno, en Pizcaya, en Pizcaya, y que tenía que estar integrado, donde llegan barcos y salen terrenes, donde llegan barcos y salen terrenes, donde llegan barcos y salen terrenes, para poder ser eléctricos, menos camiones, y coches eléctricos, y el coche eléctrico ha venido también para quedarse, los siguientes coches que vamos a comprar todos, todos los que están en mesa, van a ser eléctricos, porque en el año 2035, no puede haber ningún diésel, ni puede haber ningún coche, que eche no sé cuántos gays, o gases de efecto invernadero, o contaminación de NOx y tal, que entonces, los siguientes coches que compremos, serán eléctricos, que compremos o que usemos, porque hay en todo, en la, yo creo, fíjate, en una visita que hicimos a Mercedes Benz, en la fábrica de Mercedes, lo recibió allí el director de, no, en Alemania, en Vitoria, pero, lo recibió el, el director de, las relaciones, con la gente, en Ciudad, y nos puso allí, todos los coches, y, fíjate, fíjate lo que, estratégicamente, Mercedes Benz, ya, su objetivo no era, decía así, nuestro objetivo ya, no es vender coches, nuestro objetivo es vender movilidad, kilómetros, kilómetros de coches, o sea, fíjate, fíjate el alcance de eso, que era vender, o sea, lo que quiere Mercedes, en lo sucesivo, es vender kilómetros, hechos, esos kilómetros hechos en sus coches, hechos en sus coches, entonces, quería vender personas kilómetros, la unidad de medida de la movilidad, es persona kilómetro, o tonelada kilómetro, toneladas son caminos, pero, las personas kilómetros, no necesitan tener en propiedad el coche, no necesitan, lo que necesitan es tener acceso a un coche, tener acceso, y eso es, se llama, el carcerin, el carcerin, el carcerin, que es una, vamos, yo creo que es una de las soluciones, más, importantes, de todo este tiglado, que tenemos, el carcerin, ¿eh? el carcerin, la mía, no sé si es propaganda, la carcerin, no, no, es una carcerin, el carcerin, tiene, además no se va a explicar, en un minuto, en dos minutos, el carcerin, tiene muchas, muchas ramificaciones, el carcerin, con las cooperativas, en Alemania, cuando empieza el carcerin, en Alemania, Suiza, mirad, donde, donde los, las, se constituyen cooperativas de usuarios, cooperativas de usuarios, de coches, y esa cooperativa, tiene unos coches, que los usan, 60 personas, o comunidades de vecinos, que, además de tener, la comunidad de, de las viviendas, de sus garajes, además de tener coches propios, tenían coches, o sea, en el carcerin de casa, donde, sin tener en propiedad, el coche, puedes usar ese coche, lo usas, y lo dejas en el dispositivo, que cuesten empresas también, con empresas, con la Torre de Verdola, eh, bueno, y luego hay, el carcerin comercial, el carcerin comercial, es como el alquiler, el alquiler a corto plazo, un alquiler por horas, donde el conductor eres tú, eh, eres tú el conductor, y tú te gestionas, la reserva de ese coche, la reserva, haces la reserva por internet, o tal, reserva este coche, de tal hora a tal hora, y efectivamente, tienes una tarjeta, vas al coche, ¿cuál?, tiene un cuadro de, tal, un control, reboto, cuando tú has hecho la reserva, se abre el coche, ¿cuál?, pones el ordenador en marcha, que te mide los consumos, los kilómetros, tal, y usas el coche, y luego lo dejas en el mismo sitio, y punto. En la Mancomunidad, 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 está funcionando, ahí tienes unos coches, en la propia Mancomunidad, sobre él, y hay una empresa que, que maneja eso, que tiene el software, la forma de utilizar esos coches, no te cobran por eso, y, y el usuario, luego, el usuario, yo, a ver, mi imaginación se desborda a veces, ¿no?, tiene eso. Lo mismo que decimos el, el recibo de la luz, todos los meses, y el del teléfono, y de las telecomunicaciones, todos los meses, a mí me gustaría recibir, el recibo de mi movilidad, todo lo que es, ¿eh?, ¿es posible eso?, que tú, con una tarjeta, al final de mes, sepas, lo que gastas en movilidad, Google te da, ¿eh?, Google te da, lo que has necesitado, el tiempo que has estado, que sigue, pero yo quiero a alguien, que me mande la factura, que me mande, que yo quiero saber, el coste de mi movilidad, ¿eh?, bueno, en algún sitio ya anda con eso, eh?, la factura de la movilidad, ¿eh?, Bueno, no sé si tenéis, tenéis alguna otra pregunta, si, solo es un apunte, es un apunte, que Cerve, y Euskotren, están en negociaciones, o sea, que parece ser, que Euskotren, va a asumir, todas las, eh?, toda la vez, pero diaria, o sea, esperemos que sea, para pronto, creo que eso ha salido en prensa, hace una semana, pero, eh?, pero que están en transferencia, todavía, entre gobierno vasco, y gobierno central, o sea, que en seguida, en seguida, estaba en la seda. Bueno, buenas noticias, hemos llegado a una cooperación, bueno, yo, habría que hablar con el Cactur, para ese tema, con el Cactur, con el Cactur, en Cactur, en Cactur, claro, dentro de, oye, ya no han puesto, las más comunidades, por ejemplo, para todo el tema del Casari y tal, pueden hacer mucho, ¿eh?, pueden hacer mucho, ¿verdad?, por decirte un ejemplo, en mi pueblo, en mi pueblo, que es Areacha, Villaro, en Areacha, Villaro, el ayuntamiento, tiene unos coches, gestionados, por esta empresita, y los pone, son de los coches, del ayuntamiento, los pone a disposición, de los vecinos, que se han dado de alta, son 60, 60 vecinos, que se han dado de alta, en el servicio, oye, pues así es, el futuro, el futuro, el futuro, va más por el uso de la, eh, la comunidad, que por la propiedad, sí, sin duda, ese librito, que os he puesto ahí, el librito de Mose, al final, eh, que he puesto al final, ese librito, que es, nada, es un librito, tonto, que cae en mis manos, por casualidad, y, joder, me ha hecho pensar muchísimo, me ha hecho pensar muchísimo, en la pandemia, en la pandemia, es el libro que he leído, una, dos, tres, tres o cuatro veces, porque, es denso y tal, pero, vení, no podías mover, tenías que estar en casa, tenías que estar en casa, y tú, bueno, pues ya, pues ya, vamos a ir terminando, porque ya, espero que hemos exprimido bien, eh, yo voy a terminar, citabas antes a Einstein, y me voy a ligar también con la, con la movilidad, eh, porque ya se te decía, que la vida, es como, como andar en bicicleta, tienes que seguir pedaleando, para mantener el libro y no caer, eh, entonces, bueno, con esto de la sostenibilidad, también tenemos que seguir pedaleando, eh, para, para no caernos, eh, y bueno, pues tenerla bien controlada, y que sea, que sea sostenible. Venga, pues ese es el pesco, que está, echado de la vuelta. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.